Hola soy Karen y hoy estamos aquí en una nueva serie para el canal, vamos a empezar Splinter Cell Blacklist es el último juego de Splinter Cell que salió, me lo pasé ya hace tiempo, en octubre, cosas así salió en septiembre, me lo pasé en octubre, cosas de años pasados ya por aquí abajo os dejaré el link a la lista de capítulos como siempre de esta y del juego anterior que también me lo pasé que era el Conviction si no me equivoco y nada la historia ha ido que es una saga que me gusta mucho y he visto que justamente han anunciado quien sea el actor de la peli de Splinter Cell que creo que es el año que viene y es Tom Hardy también conocido porque ha hecho Bane en Batman por ejemplo también ha salido en Rock and Rolla, hizo Star Trek Mémesis, vaya puta mierda de peli y algunas otras que también son conocidas, alguna comedia también de agentes secretos que los dos se peleaban por una tía, cosas así es conocido, si lo buscáis seguro que os suena lo voy a jugar en normal, aunque me he llegado a pasar un montón de misiones en perfecto y sin que me vean, pero para hacer un gameplay si no puedo estar repitiendo la misma escena 20 veces hasta que me salga bien porque si no vosotros os cabreáis y estas cosas así lo voy a jugar en normal, voy a jugar toda la campaña del tirón y nada más, espero que os gusten los vídeos pues voy a ahora hacer un vídeo y tal, durante los vídeos intentaré no hablar mucho, ¿vale? a ver si lo consigo por si acaso por si acaso seguridad, acuda enseguida tenemos un código os daremos caza a todos uno por uno, hijos de puta América irá por nosotros no hará falta general nosotros iremos a América balazo en la frente, así se mata a un general de los Estados Unidos el contrato prohíbe las armas, dado el tipo de misión ¿y quién va a enterarse? el general McGowan pero... a lo mejor esto te consuela es un recuerdo que traje de Indonesia gracias, Vic pero si necesito un carambit en reconocimiento aéreo algo va muy mal ¿quién sabe? ¿cómo va Charlie con el teléfono? lo siento estaba dando los últimos toques a esta maravilla la señal se salta a cualquier rastreo ¿para qué? para que no nos mangonéen los de defensa por eso estás aquí, hijo tendría que haber subido un poco el brillo porque eso va a ver bien tío, pero dejan ir armados mala gente hijo de puta enviando los terroristas también suben vídeos a YouTube para haber visto aquí dices que no hay explosivos reina listo muy bien tú coge un misil y al misil méntele una bomba mira, Sara, que estaré sin contactar algunos días Sara, sigue soltera, ¿no? no, tomaré eso como un no y deja de hackear la red de la base somos invitados pues que no me lo pongan tan fácil vídeo subido atacando dos enemigos lo tengo claves del sitio F 40 días para caducar dejadle vamos, bloquead todo y salid la lista negra comienza ahora torre de Andersen aquí Paladín 02 permiso para despegar ¿me recibís? ¿no hay radio? la radio funciona bien torre de Andersen aquí Paladín 02 solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9 vale, hay prisa a la mierda el protocolo ¿tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de MacGowell? ¿cómo crees que pago el helicóptero? joder, si te pagas un helicóptero a base de jugar al Fogger de Eres el puto amo dejadle no ayudes a un compañero no, dale una granada es mucho más lógico el helicóptero se va a ir a la mierda equipo Bravo informa Bravo listo adelante boom me lo he hecho con un poquito de delay pero no pasa nada maldita sea no, 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 no todo el cuerpo lo he hecho con un poco Mayday, Mayday, Mayday Paladín 02 estamos cayendo si no te han contestado antes ahora que has tratado la base seguro que contestan hijo no 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 estamos en la base justo en el perímetro ahora muévete somos blanco venga, ayúdame estoy atascado el teléfono de Charlie ¿sí? mierda, ¿estáis bien, tíos? ¿qué coño ha ocurrido? nos hemos estrellado estamos bien habrán dado el depósito de munición ¿dónde estás? escondido bajo un camión con mi portátil hoy chicos los canales de radio han caído será un inhibidor de señal creo que está al noroeste vuestro vale, tú quieto encontraremos el inhibidor vamos apuesto a que esos cabrones están usando nuestros inhibidores y es más fácil y es más fácil utilizar el de una base que no que colar algo en una base digo yo vamos a subir un poquito el brillo porque si no no se va a ver una puta mierda cuando lo suba yo a ver dónde está esto parámetros configuración de interfaz calibración de gama la variación es apenas mínima voy a jugarlo así porque así supongo que cuando lo suba a youtube se verá de una forma medianamente decente es que se ve súper yo lo veo súper configuración de vídeo calibración de gama voy a bajarle un par de puntitos bueno me comentáis qué tal se ve estoy jugando con mando de kickbox aunque lo estoy jugando en pc lo tengo en un play sonaba a catiushas claro a catiushas perdón cómo no habré reconocido el sonido de una catiusha las luces de tu equipamiento brillan cuando estás oculto en las sombras no te muevas a tomar por un daño de bolas despejado vamos impulsame claro chico voy impulsame arriba escalar con A y yo soy más chulo que nadie y no necesito que nadie más a cubierto pulsa B para entrar en un parabeto pulsa A y te mueves al siguiente correcto él ha dicho el de la derecha el equipo bravo ha capturado a un cabo lo traen ya no letal no letal puedes elegir entre ser no letal o ser letal claramente hay que ser letal a tu casa a tu casa también se está desangrando morirá si no restablecemos las contaminaciones y la estabilizaré que voy a correr venga vale llevo yo a dos por la 10 a dos por la 10 sin sus aviones y sin sus misiles claro así es como me enseñaron en mi agua puesto instruidor no teniente no son efectos especiales para el sitio se trata de destruir me equivoco de botón estoy acostumbrado ahora al watchdogs estoy a punto de terminar mi historia de watchdogs y justamente se hace con botones diferentes con un poco de suerte me lo termino ya y así no me lío con los controles nada tu casa nada tu casa nada tu casa ¡epa! muy bien si tío ¿cómo cambio el arma? a ver ¡lo encontré! de rajo y listo ¡oh! me ven ¡oh! me ven ¡ah! vale así es esta mola más bueno mola más se desvía un cojón y medio pero bueno los controles son súper diferentes creo que no voy a volver a grabar un vídeo de esto hasta que no me pase watchdogs no, 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 no no te acerques que este es malo este es el de la granada ¡quilipollas! vamos a buscar ayuda tranquilo ¿sabes cómo apagar ese tasto? estoy en ello y el soldado no preguntes Charlie, ya estamos bien, bien ¿dónde estáis viendo que tiene una granada en el picho? activar el oscilador de voltaje e interrumpir la señal no te muevas la lista negra no hables, ¿vale? Charlie, ¿no hay interruptor de encendido? eh, ¿ves un botón azul? sí dale ¿qué me decías? ¿qué querías decirme, amigo? ¿qué decías? no detendréis la lista negra el inhibidor está apagado no podéis parar la lista negra ¡granada! de un ataque sin precedentes en la instalación militar estadounidense de la isla de Guam el primer ataque el inhibidor está estadounidense desde Pearl Harbor un grupo autodenominado Los Ingenieros ha reivindicado el ataque han puesto un vídeo en internet con escalofriantes escenas del atentado para exponer sus demandas llaman a los ataques la lista negra la lista negra la lista negra ¿qué decías a mí? América somos la lista negra habrá un atentado cada siete días e hicimos una cosa tenéis soldados en 153 países lleváos nuestros drones a casa ya cada semana cada semana os atacaremos no negociaremos no detendréis la lista negra quedan siete días para el próximo ataque vosotros decidís somos los ingenieros pues ya está esta es la misión de presentación ahora en cuanto sé que en cuanto ¿cuál es la situación? el paladín uno el paladín uno y el equipo de foreclon están listos pero no encontramos al señor fisher su amigo está muy grave busquen a víctor coste y encontrarán a sam cientos de muertos en guam una cuenta atrás para más ataques contra américa el mundo pide respuestas señor fisher y yo no tengo ninguna foreclon debe encontrarlas pero no puede hacerlo sin un líder sea fuerte Vic sam fisher comandante de foreclon uno de los hombres de Vic vendrá conmigo sin preguntas puede llevarse a charlicol este es el hacker tenemos un hacker en el equipo y grimstotter fichó a uno de los mejores de la CIA para ayudar en la misión Isaac Briggs Isaac Briggs es cuando haces misiones cooperativas Grimm queda afuera Grimm tampoco le quería a usted a esta misión lo siento sam pero no puede ser nadie trabaja mejor con usted que ella y Grimm aunque le han cambiado un poco el modelado bienvenido a foreclon es la que nos la que también salía en el juego anterior acá hay un poco los modelados en este juego pero bueno está chula ¿verdad? tu primera vez en un avión no ¿sabemos algo más del grupo de los ingenieros? aún no Briggs y el equipo aíslan posibles candidatos ¿y esos nombres? libertad americana sangre americana ataques potenciales con día y hora sí faltan cinco días para el de consumo americano eso es estamos analizándolo todo para saber cuál sería el objetivo ven a echar un vistazo al avión a que mola el avión ¿un tipo de transporte militar? ampliado y modificado a lo grande armería enfermería celda de reclusión todo lo que habría en tierra firme pero móvil como los buenos tiempos problemas Briggs me han implantado la radio subdérmica parece que hubieran usado un martillo el Air Force One es un juguete comparado con este ¿verdad Sam? ¿quieres que veamos posibles mejoras? luego explícame esto canales de noticias internet simulador de predicciones análisis de imágenes es una mesa muy chula como la que yo tengo en mi comedor es una mesa muy chula de reconocimiento facial de la CIA NSA TCS FBI todo en tiempo real esto es de lo que presumías la IME interfaz de misión estratégica hemos hecho cambios importantes desde el sistema preliminar de Charlie dejaré que él te lo cuente lo mejor es que puedes controlar todo desde aquí o desde tu ensat si estás sobre el terreno impresionante avísame si necesitas algo tengo que comprobar unas cosillas gracias Charlie pues nada vamos a usar un momento la IME para comprar un par de cosillas hey Sam casi lo olvido tu ensat nuevo y mejorado es como una mini IME sobre el terreno transmisión de datos control de drones escaneo entendido solo hay que conectarlo a la IME calibrar un par de cosas y lo tendrás listo gracias Charlie vale vale ¿qué es esto? no, no quiero quiero hacer personalizar el kit para la campaña dotación A que es la única que tengo dispositivos aquí puedo comprar todo lo que quiero el tirrotor es un es esto mola mucho bote de humo gas lacrimógeno gasolnífero granada flash basura todo aquí los visores los va desbloqueando también por pasta ahora tengo 220.000 este es el estándar que me da visión nocturna únicamente este es sónico descubre enemigos a través de paredes son 100.000 vamos a ponernos el primero me quedan 120.000 vale la pistola la pistola se ha de buscar siempre una pistola que tenga silenciador si no tiene silenciador no sirve para una puta mierda en este juego y ya está y el que me discuta eso no ha jugado en su puta vida este juego vamos a comprar vamos a comprar esta simplemente porque es mejor comprar y equipar y a ver si arma alternativa me da bastante igual no pero quiero cambiarle los trajes tío traje operativo los guantes van genial porque los guantes es con lo que apuntas cuanto mejor perdón cuanto mejor guante tienes más puede más joder pues más puntería tienes es simple aunque yo tengo estos desbloqueados porque o de haberlo jugado anteriormente o de haber ah no porque tenía la versión de lux o alguna cosa de estas así que me voy a equipar un guante que sirva al entrenador el eclipse ¿no? a ver pantalones también tengo varios desbloqueados así de estos así que guay estos dan protección estos dan protección y estos dan sigilo vamos a ir con los de sigilo en vez de con los de protección ah no vamos a llevar de las dos cosas porque voy a hacer un poco voy a siempre digo que voy a ir en sigilo y luego acabo haciendo el gamberro por ahí botas por suerte empezaré un pelín equipado así podremos ir más rapidillo voy a poner las luces no me venían unas de regalo eh tío yo tenía unas de regalo unas blanquecinas muy chulas ¿no? ah vale si están aquí en blanco no me toque los huevos yo recuerdo que las tenía bueno pues nada ya tenemos un muñequito equipado un poquillo arma alternativa no me llega para mi subfusil favorito me encanta la mp5 esta me encanta luego le pones un silenciador y ya está tiene un silenciador le vamos a poner una mira láser compraría aquí para mira láser y ya está con esto una mirilla holográfica mejor y ya está perfecto con este equipo casi te puedes pasar el juego de serie bueno chicos lo vamos a dejar aquí que ya está grabando y el próximo día pondré la siguiente partida ¿vale? la siguiente misión intentaré hacer un vídeo por misión a ver si puedo a no ser que si luego veo que salga mucho pues lo partiré o algo así y ya está así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle like y tal a ver si comentarme sobre todo si os gusta o no os gusta y pues nada más nos vemos mañana adiós no os gusta no os gusta Gracias.